La sensación no es de alegría, cuando uno hace el balance del partido, incluso encuentra que funcionamos mejor 11 contra 11 que 11 contra 10. No pudimos aprovechar el jugador de más solamente para iniciar los ataques, ahí sí lo aprovechábamos bien, el equipo salía rápido en el primer pase, generaba jugadores desmarcados para los inicios, pero después las finalizaciones no eran buenas, equivocamos el camino, no abrimos la cancha, la cerramos, cometimos el error de amontonar gente en ataque y me parece que no estuvimos fluidos, cosa que sí habíamos hecho por momento en el primer tiempo. Yo lo que manifesté en la semana era que nosotros éramos un equipo desequilibrado a la hora de atacar. Algunos equipos son desequilibrados y defienden con más gente de la que necesitan, otros encuentran en el equilibrio perfecto, cosa que es muy difícil de lograr, y yo en la semana manifestaba que este era un equipo por su vocación ofensiva, era por momentos desequilibrados a la hora de defender. Me parece que el hecho de que haya nominalmente 4 defensores no pasaba en la realidad, nosotros soltábamos permanentemente un lateral en ataque y cerrábamos al otro para defender con una línea de 3 y fuentes con Cortés. Me parece que lo que no encontramos es fluidez para que ese jugador, el lateral que soltaba el ataque, participe y haga 2 contra 1 contra Zacarías o contra Campos. No creo que el equipo no haya intentado, intentamos mal, simplemente eso. Desde la actitud creo que insistimos, que intentamos y simplemente no lo hicimos de la manera correcta. cosa que sí por momento hicimos en el primer tiempo, 11 contra 11. La verdad no fue uno de los mejores partidos que jugamos, se notó por ahí la falta de juego, la asociación, no supimos aprovechar el hombre de mal, la verdad que es un partido muy amargado para mi gusto y con respecto a la salida fue una calentura de lo mismo, no tener situaciones de goles, no saber cuidar la pelota. Esa fue mi calentura, no fue por el cambio, para nada. Así que bueno, trataremos la semana, tratar de mejorar esos aspectos. No se hizo lo que se trabajó tal vez en la semana, debido a que ellos también juegan, no nos sentimos cómodos dentro del campo. La sensación rápida después del partido es que dejamos perder dos puntos, pero bueno, habrá que salir a buscar la semana que viene en Huachibat. ¿Por qué O'Higgins no logra abrochar el partido teniendo un hombre más todo el tiempo? Yo creo que no logramos encontrar esos espacios que dejaron libre, ellos se doblegaron mucho en la marca, en el sacrificio, hicieron un gran partido. Bueno, pero pasa porque nosotros no estuvimos a altura tal vez en ese segundo tiempo como para podernos superponer en el resultado, pero bueno, habrá que seguir trabajando. Creo que como toda la gente, con bronca, teníamos un partido creo yo a favor nuestro, con un hombre más, y no se pudo. Creo yo que lo único importante es que seguimos, bueno, en Víctor en casa, una seguidilla de cuatro partidos sin perder, así que hay que seguir trabajando, todavía queda y estamos ahí cerca de lo que pretendemos, que es una copa. ¿Qué le pasó a Higgins en el segundo tiempo que con un hombre más no puede abrochar el partido? No, no, también todos saben que jugamos contra un rival que propone mucho, que tiene buenos jugadores, creo que se encontraron con un hombre menos y fue donde mejor estuvieron con acoplados atrás, ¿no? Y no pudimos, tratamos de buscar la vuelta, no estuvimos muy finos a la hora de tener la pelota y bueno, eso nos costó, así que nos vamos con bronca por eso. Puedo pensar que es un gran equipo, se vio creo que un equipo que juega muy bien, que tiene las cosas muy claras y nos los puso muy difíciles en todo momento, tanto en el primero, cuando estábamos igualados en jugadores y en el segundo con un jugador menos. Nos costó nosotros tener más paciencia en el segundo tiempo y no ser tan frontales, poder abrir mejor la cancha y dar dos o tres pases antes de meter la pelota, creo que ese fue nuestra ansiedad de meter el segundo gol, por tener un hombre más nos llevó a olvidar el camino, ¿no? Gracias. 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 Gracias.